Así como está aquí. Es que el repollo es de las cosas que se hace más rápido, ¿verdad? Sí, y no se deja ni hervir, solo cae en el agua, solo cae en el agua y lo retiramos. Listo, o sea, en cuestión de segundos. Sí, segundos. Ni siquiera minutos. Solo llega a caer en el agua hirviendo y ya lo tenemos así, porque nuestro repollo debe de quedar crunch. No, medio tronador, no tan aguado, porque a la hora de revolverlo me imagino que ahí es donde se deshace, ¿verdad? Las verduras van perdiendo consistencia porque estamos moviendo y moviendo y moviendo. Muy bien, ya lo escuchó. Otra cosa importante, el ejote. El ejote lo traigo aquí porque también hay muchas personas que no saben que el ejote hay que hacerle primero un cortecito aquí y después otro para acá, para que los hilitos que tenga caigan de los dos lados, ¿verdad? Muy bien. Y no se hacen en, así como quien dice, en tiritas tan chiquititas, sino que debe de tener por lo menos este tamaño. Un buen tamaño. Unos tres de cada ejote. Igual con la zanahoria. En el caso de la zanahoria, por ejemplo, y de la coliflorcita. Aquí tenemos, solo vamos a explicar, aquí tenemos uno ya hecho, obviamente, porque el tiempo no nos permite en televisión, pero ya usted nos está dando los consejos de cómo llegar a esto. La coliflor, por ejemplo, no poner grandes floretes, sino que así pequeñito, ¿verdad? Ok, muy bien. La zanahoria se puede cortar en medias lunas, que es cortar la zanahoria a la mitad. Rodajear y a la mitad. Y de ahí, o rodajar y después cortar. La mitad, muy bien. Y el ejote y la arveja. Perfecto. Estos tres, por ejemplo, cuatro hay aquí, arveja, ejote, zanahoria y chile pimiento, se pueden ir cocinando juntos. Ok. En el sentido de que primero se pone el ejote y la arveja, que son un poquito más duros, seguidamente va la zanahoria y de último va el chile pimiento. Y ya solo lo apagamos y lo escurrimos. Muy bien. Y ese juguito de estas cuatro verduras, menos la coliflor que yo la mezclé ahí, son deliciosas para darle un sabor muy rico a nuestro caldillo. Ok, perfecto. Eso es importantísimo. Tómenlo muy en cuenta. Ese caldito que me quedó de esta cocción, aquí la tengo. Este es el caldito de las verduras, ¿no? De las verduras que son como estas. Muy frecuente, ¿ok? Una pregunta que es muy frecuente, las personas dicen, ¿qué es lo que no se puede cocinar junto? Porque no tienen idea, quizá ya a la hora de mezclarlo dicen, no, esto no era, ya me confundí, no sé cómo retroceder, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Lo que no se puede cocinar junto es el repollo. Muy bien. Porque el repollo es muy fácil de cocinarse y entonces tiene que quedar crunch, ¿verdad? Ok, perfecto. Solo cae y el agua se tira. Ok. El agua del repollo no sirve. Otra que se cocina sola es la... La pacaya. La pacaya, también. Es que también porque tiene un sabor fuerte. Un poquito, un poquito amargo y entonces se cocina con agua también con sal. Se tira la primera agua y si estaba como muy verdecita, esta está pues blanquecita, ¿verdad? Mejor si se le hacen hasta tres, tres lavadas de agua y tres hervidas de agua. Muy bien, tómenle en cuenta entonces. Otra cosa que va diferente también, ya habíamos quedado que la coliflor también se ponía separada, ¿verdad? Por separado, muy bien. Y de ahí las demás se pueden ir cocinando. Unir, perfecto. Pero ya escucho entonces las cosas que se deben cocinar por aparte, que sería la pacaya, que será el repollo y la coliflor. Esas tres cosas son las que se tienen que cocinar por aparte a la hora de hacer nuestra base de fiambre. Y usted decide si le gusta más el fiambre rojo, si le gusta más el fiambre blanco, es a su elección. Así es. Entonces ahorita... Ya está lista el agua. Ya está listo para dejar caer el vegetal, pero ya no lo voy a dejar caer porque ya viene previamente... Pero solo era para explicar. Era solo para explicarlo. Muy bien, perfecto. Ya lo podemos... ¿Qué nos falta? Cuéntenos. Ahora nos vamos a hacer el escadeche. El escadeche es colocar aceite de oliva. Aceite de oliva. Ahí estamos, ya nuestra sartén estaba calientito. Poner nuestra cebolla. Cebolla en juliana. Que es lo adicional que se le va a colocar al fiambre. Y el ajo. ¿Desde cuándo recomienda usted empezar con todos los preparativos para un buen fiambre? Dos días antes. Dos días antes, ok. Para que lo tome en cuenta entonces. Dos días antes. Esta es la base también del fiambre. Otra parte importantísima. Además aquí se le coloca su laurel y su tomillo. Como da sabor a esa especia, ¿verdad? Es espectacular y el olor que agrega a nuestros ingredientes. Entonces aquí tenemos ya todo cocinado. Ahora yo le voy a añadir ya el repollo. Ahí le está añadiendo el repollo a toda la base de las verduras, ¿no? Ajá. Es lo último que se agrega por lo mismo, ¿verdad? Sí. Por no estarlo moviendo. Sí. Otra cosa importantísima es el perejil que le añadimos. Cuando le añadimos el perejil, el perejil debe de ir cuando ya la base está fría, fría, fría. Muy bien, ¿por qué? Porque si la añadimos cuando está caliente, el perejil pierde color y se nos pone amarillo. Y entonces debe de tener, en el fiambre también se debe de ver vistoso, ¿verdad? Claro. El perejil. El color, ¿verdad? El color verde. Entonces esto que ya está, ya solo lo mezclo a mi base. ¿Caliente? Ahí lo puedo poner caliente. Pero porque ahorita no lo vamos a consumir. Muy bien. Pero si fuera, por ejemplo, nuestra casa que ya tenemos esto adelantado, lo tenemos que enfriar. Perfecto. Y ahora vamos a colocar aquí el vinagre. ¿En el mismo sartén? En el mismo sartén. Ok. El juguito que platicamos de las verduras. Ok, que habíamos dejado. ¿Cómo cuánto se tiene que dejar reservado? ¿Una taza aproximadamente? Dependiendo. En este caso esto es como para unas seis personas, como un cuarto de taza de vinagre y un cuarto de taza de... Del caldito. Del caldito. Perfecto. Y ya esto solo lo hacemos así y ya nos cae... Solo es para mezclarlo. Solo es para mezclarlo. Y ya tenemos la base, chef. Así es sencillo. Ya tenemos la base. Y ahí tenemos ya la base de un delicioso fiambre. Ahora hay otra cosa. Otra cosa importante. Si nosotros lo queremos rojo, en este momento es donde ya mezclamos la remolacha. ¿Lo queremos rojo? ¿Cómo lo queremos? A mí me encanta de las dos formas, pero aquí dicen que sí. ¿Qué dicen mis compañeros? ¿Rojo o blanco? ¡Rojo! ¡Blanco! Ah, ya le echamos la remolacha. Ya le colocamos la remolacha. Ya muy tarde, lo siento mucho. Y algo importantísimo. Algo importantísimo. La miel. Uy, qué rico. ¿Esto qué aporta? Me da curiosidad porque como ya le añadimos vinagre, sal. ¿Qué aporta la miel a nuestra remolacha? Lo que hace es que equilibra, equilibra el vinagre que se le va a colocar y le da un toque deliciosísimo al fiambre. Me recuerdo, hoy solo estamos haciendo la base. Todavía vamos a hacer más recetas entre la semana para ver cómo lo añadimos los embutidos, pero esta es la base y quedó, mire, ya la probé, espectacular. Así que ponga atención, vamos al paso a paso. Ese segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Para hacer nuestra base de fiambre, ¿qué necesitamos? Cocinar el repollo en agua hirviendo con sal, una hoja de laurel y una rama de tomío. Luego dejamos hervir un minuto, escurrimos y tiramos el agua para que estén frías. Hervimos nuevamente el agua, cocinamos con sal todos los vegetales verdes, en julianas, alberjas, cejotes y escurrimos para poder luego apartar el juguito. En el mismo jugo, cocinamos las zanahorias partidas al gusto. Cuando estén en su punto, le añadimos el chile pimiento cortado en cuadros y reservamos igualmente su jugo. Por aparte, en agua con sal, una hoja de laurel, una rama de tomío. Cocinamos la coliflor en florecitas y escurrimos. En otro recipiente necesitamos hervir agua y cocinar con sal las pacallas partidas en tiras. Estas se necesitan por lo menos tres hervidas. Pelamos y cocinamos las habas en agua hirviendo con sal. Todas las verduras cocidas y escurridas se colocan en un mismo recipiente grande y se guardan en la refrigeradora. Al final, freímos en aceite de oliva los ajos, las cebollas, el aurera, el tomío y seguidamente añadimos todas las verduras cocidas. En la misma sartén hervimos el vinagre con el jugo de las verduras, sazonamos con un poco de sal y pimienta. Por último, dejamos enfriar y añadimos todas las verduras. Picamos el perejil que se añada a las verduras cuando la preparación ya esté fría. Y seguidamente añadimos miel y el toque de mostaza. Con esta preparación se concluye la base para poder elaborar un fiambre que usted puede elegir si es rojo o blanco. Este segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Y por supuesto, estos ingredientes y el procedimiento, gracias Anabeli, podemos usar en cada receta y por supuesto en esta del fiambre, nuestra base de productos Anabeli, como por ejemplo vinagre, mostaza, que queda espectacular. La miel también nos puede servir. Miren, Anabeli lo puede aplicar en todas las recetas, así que no se olvide de agregarlo, incluirlo, que nos da calidad, sabor y experiencia. Y queremos agradecer a la chef Iliana, una vez más, cocinando con nosotros, que ella es experta en gastronomía guatemalteca. Y hoy nos vino a hacer nuestra base de fiambre y por supuesto, recuérdense que en el libro, chicos, está todo. Hoy nos vino a compartir unos secretos, pero en el libro está todo. Cocinando en familia gastronomía guatemalteca por la chef Iliana de Ramírez. Sí, podemos empezar a que los niños empiecen a conocer nuestros platos, ¿verdad? Y hasta incluso que ellos puedan ir añadiendo los jamoncitos, todos los embutidos que hay, cuando ya tenemos esta base. Y quedó espectacular. Así es, gracias, chef. Y yo sé que va a regresar la otra semana, una semanita más bien dicho, para ya terminar, concluir este proceso del fiambre. Gracias a ustedes por habernos acompañado en casita. Y Bayron nos estaba viendo, chicos, nos mandó un saludo a todos. Dice que él también salió en la selfie, así que saludos a Bayron. Te extrañamos, te queremos. Un besito. Adiós, hasta mañana. Adiós. Y te invito a compartir una nueva oportunidad de vivir y sonreír. Porque hoy vas a celebrar que en toda Guatemala está viva la mañana. Viva la mañana, viva la mañana. Viva la mañana.